Saludos a todos, bienvenidos a mi segmento Música y Juventud en mi canal Ricardo Hernández Cabrera. Este día, tarde, noche o el horario en que usted esté visualizando esta entrevista, estamos con un invitado muy querido y un colega contemporáneo que ha sobresalido bastante en la música y yo he sido testigo de ese crecimiento, estamos hablando del guitarrista Diego Ureña. Gracias Ricardo por tenerme aquí en tu espacio, saludos a todos. Diego, siempre yo comienzo preguntando, ¿dónde nace Diego Ureña? Bueno, yo soy de la capital, yo soy de Santo Domingo, mis padres también son de allá, aunque parte de mi familia viene del, una parte viene de la Vega y otra parte viene de Duarte, de la provincia de Duarte. Excelente. ¿Y cómo fue ese inicio con la música? ¿Fue justamente por el tema de la familia o fue directamente a estudiar música? Bueno, no, mira, mi papá es un melómano, a mi papá le encanta la música. Desde que yo era chiquito, en el carro siempre me ponía, siempre tenía la sinfonía de Beethoven en CD, tenía las nueve sinfonías y eso era lo que escuchábamos en el carro. También escuchábamos Vivaldi, escuchábamos mucho Johann Strauss y también escuchábamos mucho los Beatles, tú sabes, música de los 80 también, le gustaba mucho la música en inglés de los 80 y los Beatles y los Rolling Stones y todo eso. Entonces yo siempre estuve como inmerso en la música, yo siempre estuve escuchando música, mucha variedad, también Michael Jackson, tú sabes, todo eso. Y desde chiquito como que mi mamá siempre quiso también que yo aprendiera un instrumento. Y siempre trató de ponerme en clase de música, pero siempre algo pasaba y nada, yo terminé con la guitarra fue ya cuando tenía como 13 años. Me compraron una guitarra y pero me intentaron poner en clase y como que no encontraron academia donde ponerme. Y yo empecé a aprender solo ahí, mientras tanto. ¿Y entonces en qué momento tú decides, ok, estoy aprendiendo solo, pero ya necesito formalizar mis estudios? Bueno, fíjate, yo soy un músico de iglesia, yo estaba en la iglesia y los compañeros que estaban conmigo, que tocaban en la iglesia conmigo, eran músicos que también estaban estudiando en la UAS, la carrera de música y algunos estaban en el conservatorio también. Y entonces, Mirla, que ahora es mi esposa que tocaba junto conmigo en la iglesia en ese momento, ella ya tenía como un semestre de oyente en el conservatorio. Y ella me dice, en ese momento, tú deberías como considerar entrar al conservatorio. Y yo, pero bueno, acá yo no sé nada de teoría, ni de lectura, ni nada de eso. Yo no me consideraba como un prospecto para entrar al conservatorio. Pero ella me dijo, no, no, yo te preparo en lectura, en teoría y todo eso. Ya ella estaba avanzada en la UAS y tenía un semestre en el conservatorio. Así que, ella me preparó con la lectura, la teoría y todo eso. Y en la guitarra, yo lo que fue, yo fui al conservatorio y pedí el programa que yo daba. Sí. Y traté de prepararlo ahí, yo como pude. Y le pedí a Manuel Peña, el guitarrista, que me revisara el programa y que me lo firmara. Y entonces, nada, cuando yo entré, yo entré en un conservatorio en el 2012. Y ahí fue por primera vez cuando yo empecé a estudiar música como formalmente en una institución. Entiendo. Dígase que vamos, vamos a decir que todo este proceso fue un proceso de autodidacta. Sí, antes de entrar al conservatorio, sí. ¿Por qué día? Sí, sí, sí. Antes de entrar al conservatorio, sí. Entonces, ya entrando al conservatorio, por ejemplo, tú venir de un ambiente como, como dijiste, autodidacta, el tema de la iglesia, no formal. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú entendiste cuando entraste al conservatorio de que, ok, tengo que prestarle mucha atención a eso para mantenerme en el nivel que exige? Y no, vamos a decir, no quedarme atrás. Bueno, número uno, la lectura musical. Esa es el reto de todos los guitarristas. Yo no sé por qué, eso es como algo del instrumento, como que el 90% de los guitarristas tienen problemas. Bueno, más los populares que los clásicos, ¿verdad? Que este instrumento se aprende de oído, básicamente. Entonces, casi siempre se da el proceso de, el proceso inverso a la mayoría de los músicos, que aprenden primero escuchando y después la partitura. La lectura fue algo que yo dije, que fue para mí un reto y yo dije, tengo que prestarle mucha atención a eso. Y el entrenamiento también, el ritmico auditivo y el conocimiento de la armonía. Cuando yo empecé a estudiar armonía en conservatorio con Brito y con Javielo, yo sentí que, o sea, yo sentí que se me abrió la cabeza. Que yo estaba entendiendo, tú sabes, muchas cosas de la música que, que antes yo nada más escuchaba, pero no sabía apreciar. Claro. Y entonces, ese, ese, entonces, ¿cuáles fueron las cosas que tú dijiste, bueno, por tu experiencia, tú dijiste, me siento cómodo aquí? Bueno, yo creo que, a eso, ahí son pocas las cosas, porque yo creo que cuando yo entré al conservatorio, para mí eso fue un mundo nuevo, tú sabes. Yo venía de tocar canciones en la iglesia, tú sabes, uno, cinco, cuatro, seis, ya. Pero, cuando yo entré al conservatorio, todo era nuevo, o sea, el mundo del jazz también, o sea, yo lo descubrí cuando entré al conservatorio, básicamente. Todo eso que tiene que ver con la improvisación, la armonía, todo el repertorio del jazz. Lo único que yo te puedo decir que me siento cómodo es, es como que, desde el principio, cuando yo cogí la guitarra, el instrumento como que se sintió cómodo. O sea, como que yo sentí que ese instrumento era para mí, y como que, aunque han sido, no te voy a decir, ha sido un reto, tú ves. Entonces, cuando uno está estudiando un instrumento seriamente, siempre se encuentran retos. Pero, como que, nunca he llegado al punto de decir, ay, no, como que este instrumento, no es para mí, lo voy a dejar, no. Como que la guitarra siempre ha sido un instrumento, como decir, en términos, como que se siente bien en mis manos. Claro. Y, en ese transcurso, tú entrabas al conservatorio, y ya los años del conservatorio, tú estabas en el bachillerato, dígase, en la secundaria. Sí. Porque, todavía, ya, por ejemplo, tú considerabas, cuando entras al conservatorio, hacer una carrera profesional como músico, o fue por el hecho de que, como mencionaba Mirla, te motivó, o, y tú entendías de que sí, o podría darse la oportunidad, o ya tú visualizabas hacer carrera como músico. De hecho, no. Cuando yo entré al conservatorio, yo estaba pensando en tu día de ingeniería. Y, en mi primer semana que entré en el conservatorio, fue que yo me di cuenta, eh, que a mí me encantaba la música, que eso era lo que yo quería hacer. Pero, tú sabes que, hay un tema, de que la gente siempre te pregunta, y entonces, ¿cómo tú vas a vivir? Claro. Y, que entonces, entonces yo tenía como ese miedo de decirle a mis padres que yo iba a estudiar música. Sí. Porque, sabía que, que esa pregunta venía por ahí, y que mire, y que piénsalo, pero, mejor estudiarlo como un hobby, o algo así, pero tenga algo seguro por ahí. Pero, era que, yo me sentía como, lleno con la música, tú sabes. Pero, como que, yo sabía que eso era lo que yo quería hacer todo el tiempo. Eh, y, y siempre supe que iba a ser un reto, encontrar una forma de, tú sabes, de vivir de eso y, y, pero, pero no sé. Quise, tuve el sentimiento de hacerlo de todas formas. Y, para mi sorpresa, cuando se lo comuniqué a mis padres, ellos tuvieron 100%, me dieron su apoyo 100%, entonces, eh, cuando yo terminé el bachillerato, ya yo tenía como, quizás, eh, dos o tres metros ya en el conservatorio. Sí, sí. Eh, yo entré a la UAS, a tu vida de música. Claro. Y, nada. Y, entonces, y, entonces, ya entras a la UAS, eh, ¿cómo, vamos a decir, cómo, entonces, asume el hecho de ir llevando dos pensions, eh, al mismo tiempo, eh, se va poniendo más exigente el conservatorio? Eh, van, vamos a decir, viene el hecho de que ya se comienza a tocar, eh, en los ensambles de manera seria, en los ensambles grandes. Ese, ¿cómo decir, esa carga académica, cómo tú, tú la manejaste? ¿Te sentías, vamos a decir, eh, con la misma libertad, eh, o, o tú decías, bueno, tengo que ahora administrarme mejor mi tiempo de práctica? Definitivamente, bueno, tú sabes de eso más que nadie, porque tú también, todo el que estudia música ya, seriamente, sabe que tiene que irse para el conservatorio y tiene que irse para la UAS, porque hay que tener el título, ¿verdad? Y hay que tener también el conocimiento de cómo ejecutar tu instrumento, y si tú quieres eso, tiene que irse para el conservatorio. Entonces, lamentablemente, tenemos que estudiar dos veces, como dicen, ¿verdad? O sea, eso es un, eso es un reto, o sea, aunque la gente pueda pensar de que no, pero tú lo que estás estudiando en música, no es un sitio, no debe ser tan difícil, ¿no? Pero, cuando yo estaba en la UAS y en el conservatorio, yo, hubo ese método que yo estaba cogiendo hasta 18 materias. O sea, imagínate, 7, 8 materias en la UAS y en el conservatorio, también, eh, y, tú sabes, oye, yo todavía, yo hablo de eso casi todos los días. De la pela que uno coge, porque, eh, esos días que uno iba en la mañana y se pasaba el día entero en la UAS, y después cogía esa subidita, eh, de la, de ahí hasta la, hasta el conservatorio, eh, a las 12, para coger también la tarde entera de clase y salir de ahí, qué sé yo, a veces a las 6, 7 de la noche. Eso, eh, eso, eso es un reto, pero, pero yo creo que, que fue bueno, tú sabes, fue bueno, vale la pena, eh, como te digo, es pesado, pero se, se puede. Entonces, por ejemplo, está, está, está la UAS, está el conservatorio, pero, ya venía pasando por tu cabeza el hecho de salir del país, o, hasta que llegan, vamos a decir, estos, eh, programas de Berkeley, en el 2016, el 2014. Sí, 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 sí. Ya tú conocías de, de Berkeley, o, o todavía tú estabas pensando en que, ok, voy a terminar aquí, y luego, de que termine aquí, voy a ver cuáles son los otros horizontes. Sí, yo creo que, yo creo que todo el mundo, todo el que estudia música allá, yo creo que está pensando en algún momento en hacer algo afuera, porque lo que pasa es que cuando, cuando tú viajas a cualquier otro país, tú estudias música en otro sitio, tú, a ti se te abre un poco la mente, y tú, tú ves como que, eh, claro, tú ves que la música es algo de lo que tú puedes vivir realmente estudiar, eh, y que hay mucho más campo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, el asunto con Berkeley vino, fue cuando, yo me enteré de Berkeley por primera vez, cuando, en mi examen de admisión del conservatorio, que me acuerdo que ese fue el día que se estaba graduando Helen, Helen de la Rosa, que se acababa de ganar una beca, para ir a Berkeley, y Roger también, eh, su hermano, también, ellos venían juntos estudiar, y me acuerdo que, en esa graduación, Javier lo habló, y habló de que tenía una beca, y eso, y ahí fue que yo escuché a Berkeley por primera vez, y yo, nada, yo dije, wow, ¿qué será eso entonces? Y empecé a investigar, y luego vinieron los programas, esos de Berkeley en Santo Domingo, y yo, audicioné, y audicioné, y audicioné, tú sabes, las primeras audiciones no fueron tan, tan buenas, pero, creo que fue en el tercero, en el segundo programa, que, sí, en el segundo programa, no, no, fue en el tercer programa, que, eh, audicioné, y me gané una beca de, de verano, como para venir a un programa de verano, eh, de guitarra, como, era, como una semana de, de guitarra solamente, aquí en la universidad, eh, vine, con, me acuerdo que vine con Manuel, Manuel Roque, y vine con Erwin, también, los tres no ganamos el mismo programa, y, duramos una semana, aquí en la universidad, y, cuando yo conocí la universidad, eso fue como que, también, como que la mente se, 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 se me abrió, y yo seguí, entonces, ahí, con el proceso de, de, seguí audicionando, y seguí audicionando, y yo me acuerdo que yo, yo, audicioné una vez más, y luego, antes de la beca, antes de que viniera la beca Michelle Camelo. entonces ya viene se acordan esos procesos viene la beca Michelle Camilo cuando se anuncia la beca tú ya vamos a decir como ya habías tenido experiencia previa preparándote para audicionar y becar, ya tú tenías un esquema planteado para esa audición o te agarró vamos a decir de sorpresa fíjate mera cuando anunciaron la beca la anunciaron yo me acuerdo como bueno por lo menos Javier nos había hablado de que venía la beca por lo menos como un año antes de que viniera ya estaba diciendo señores prepárense que viene la beca Michelle Camilo yo realmente en ese punto porque Mirla y yo estábamos aplicando a universidades porque ya yo había aplicado tanto a Berkeley que me había como desanimado un poco y dije bueno pues vamos a aplicar a otro sitio entonces porque hay más universidades y esa es la verdad o sea Berkeley no es el único sitio hay muchísimas universidades de música que son tan buenas o quizá mejor o sea y yo apliqué me puse a aplicar a varios sitios pero no tuve tanta suerte apliqué a varios sitios y algunos me dijeron que sí algunos me dijeron que no y ya como que cuando vino la beca Michelle Camilo al principio estaba un poco desanimado y como un poco indeciso de si aplicar o no y pero ya cuando se estaba acercando bastante la fecha como que me decidí el que sí debo aplicar tú sabes y entonces realmente no tuve una preparación ni que tan tan estricta así para la beca porque como cuando me decidía realmente adicionar ya estaba muy cerca entonces yo lo que decidí fue como tomar de lo que ya yo tenía del repertorio una transcripción que ya yo tenía que ya yo había tocado varias veces y y decidí bueno déjame tocar esto todos los días hasta que vengan el día de la audición y que sea lo que yo quiera sí ahí ahí antes de que entremos a la parte de la audición se me se me lo dio preguntar anteriormente el tema de las audiciones no es de las audiciones per se nosotros hacemos la primera audición al conservatorio y vamos a exámenes pero no tenemos esa constancia vamos a decir de estar haciendo audiciones cuando tú te ganas el las sesiones de guitarra para Berklee en en dos mil dos mil dieciséis ¿verdad? dos mil quince creo en dos mil quince exacto yo fui en el dos mil dieciséis pero en dos mil quince el tema de audicionar vamos a decir hasta ese momento ¿cómo tú lo comparas con la audición para la beca Michel Camilo? bueno la diferencia ahí es que Michel Camilo está el jurado entonces ya tú sabes no es lo mismo tener un jurado ahí que sabes del calibre de Michel Camilo los nervios siempre van los nervios siempre están para una audición pero cuando tú sabes que ahí hay alguien como Michel Camilo uno se pone un poco más nervioso y nada o sea el asunto era tratar de prepararse lo mejor que uno podía y tratar de estar listo ahí para esa audición y entonces audición beca Michel Camilo también en ese en esos periodos viene la graduación del conservatorio sí después de ¿cómo? no, no, no después de la de la beca sí fue la después de la beca viene viene la graduación del conservatorio como decir cerrar esa etapa ¿cómo vamos a decir? ¿cómo vamos a decir? ¿cómo fue para ti preparar ese concierto? el hecho de que tú vamos a decir vienes de un proceso de ser autodidacta a a vamos a decir a sumergirte de lleno en la música dos 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 pensión al mismo tiempo experiencia con con audiciones pero ya ver culminar esa parte de del conservatorio ¿cómo fue esa preparación y y cuál fue vamos a decir el sentimiento que implicó esa culminación? bueno a mí prácticamente me graduaron del conservatorio o sea eh yo como pasó lo de la beca ¿verdad? yo estaba en preparación para el asunto del de la organización del viaje y todo eso eh y yo ya estaba bien ya había terminado toda la materia en el conservatorio y eso pero no había eh pensado en la preparación del recital pero me llamó Joel mi profesor y Brito y también Emanuel y nos dijeron ustedes tienen que graduarse del conservatorio ya y me dijo tú tienes que graduarse antes de irte porque no te puedes ir sin hacer recital y entonces eso fue eso fue ya tarde o sea casi cavándose el semestre y me acuerdo que nos mandaron ahí donde Katia que buscaron una fecha para grabación y fuimos y Katia dijo bueno ustedes están feos porque aquí casi no hay fecha y nos dieron los últimos dos días del conservatorio porque lo que pasa es que en esa en esa época se estaban haciendo los exámenes de me acuerdo los exámenes de de viento ajá en metal y salisofón y todo eso se estaba haciendo en el en el aula en el en la sala se estaba haciendo en la sala porque no me acuerdo porque era el asunto creo que había un aula que no estaba funcionando o algo así se estaban haciendo ahí entonces el problema era con los ensayos no se podía ensayar en la sala porque los exámenes durante el día estaban estaban ocurriendo entonces también fue un tema conseguir los músicos porque fue todo como a últimas horas como conseguir los músicos de la graduación armar el repertorio y todo eso yo el recital mío fue prácticamente de de composiciones originales y de de arreglos también que yo hice eh a temas a temas del folklor dominicano y cosas así eh pero como si no fuera suficiente eso también eh Mila me ayudó y convocó no sé cómo hizo porque ella tiene un poder de convocatoria increíble ella convocó la orquesta eh Juan Pablo eh a de los observatorios a Juan Pablo Duarte eh y con una con un tú sabes con con uno cuánto ahí de la orquesta hicimos una hicimos un recital ahí con y tocamos tres piezas con ellos o sea eh tenía había hasta timpani ahí teníamos monorqueta de cuerla teníamos viento teníamos timpani y yo yo ni supe cómo fue que en tan poco tiempo armamos ese ese grupo tan grande ahí eh y yo creo que fue la graduación mía fue algo eh yo creo que no había pasado antes en el conservatorio una graduación con un ensamble tan grande sí yo de verdad que todavía me siento no sea siempre me voy a sentir muy agradecido de cada uno de los compañeros que tocaron conmigo eh en la graduación porque fue de verdad algo increíble hermano y entonces ya concluye vamos a decir tu etapa aquí en el país ya con beca en mano como decía el el recital te agarró tú ya teniendo todos los preparativos para irte a a Berkeley exacto cuando tú llegas a Berkeley ya tú había vamos a decir visto la la universidad y todas las cosas pero ya cuando comienzas como estudiante de de licenciatura tú tenías en mente qué licenciatura qué programa ibas a cursar o desde cuando habías ido en las sesiones de guitarra o cuando llegaste te encontraste con esta vamos a decir esta inmensidad de programas que tiene esa universidad en música y te interesaste por algún otro o ya tú estabas decidido bueno mira yo eso le pasa a mucha gente eso de 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 la indecisión yo yo quería estudiar jazz comp o sea de composición de jazz pero me asesoré con con elvin con roger y con alguna persona que ya que habían estudiado incluso esa misma carrera y me dijeron que algo que tiene Berkeley para ofrecer que quizá no tiene otras universidades es el asunto de la tecnología de los las facilidades con las con los estudios de grabación y todo su equipo entonces como que sería eh sería entre comillas como un desperdicio no aprovechar eh las carreras tú sabes las ofertas de esas carreras que tienen que ver algo con con la grabación con la minería de sonido con los estudios en un lugar como este tú sabes que tiene lo último y lo mejor de lo mejor en ese asunto entonces ahí yo dije bueno eso tiene sentido y como que si en algún momento de mi vida yo voy a aprender acerca de producción musical y acerca de tecnología y todas esas cosas y no es ahora como que verdad tengo que aprovechar este momento ahora que estoy aquí y entonces decidí irme por el lado de eh producción musical y y arreglos entonces yo estoy estudiando la carrera que se llama Contemporary Writing and Production eso es composición o sea composición arreglo eh hay mucho arreglo para Big Bang mucho arreglo para ensambles eh pequeños mucho arreglo para orquesta estas cosas sí y también es eh la otra parte del pensum es producción musical o sea todo lo que tiene que ver con mixing con mastering eh tan un estudio etcétera etcétera que que tengo la oportunidad de conversar con un becado Michel Camilo como es el vamos a decir eh cuáles pasos o requerimientos implica ser becado en este en este programa que que no es vamos a decir que no es como becas acumulativas sino es como eh un premio como tal cuáles son esos vamos a decir esos requerimientos que te que te pide la universidad seguir eh mientras y si se mantiene vamos a decir alguna algún vínculo eh el seguimiento que le da el mismo Michel Camilo al tema de la beca claro que si no Michel Camilo se mantiene muy de cerca eh con los becados conmigo se ha mantenido eh bastante cerca o sea nosotros hablamos eh con con mucha frecuencia eh el siempre se mantiene pendiente de de como estoy yo en la universidad como me está yendo tú sabes eh eh si 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 me está yendo bien si la nota si yo todos los semestres él me lo pide o no yo le doy como un reporte de de como va todo tú sabes eh para que él sepa que está bien invertido no y el asunto es que la universidad eh yo no he sentido ninguna como imposición ni exigencia ni cosas pero yo supe que desde que yo venía aquí o sea yo tenía que aprovechar esta oportunidad y yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda yo estoy dando lo mejor que yo pueda y gracias a Dios me ha ido bastante bien eh desde el primer semestre eh yo apliqué para un concierto que hacen aquí eh de como un showcase como un concierto pero tú tienes que aplicar para tocar en ese concierto y ese tipo de cosas yo apliqué como que eh eh proponerlo exactamente 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 entonces nada yo hice mi aplicación y eso y y me aceptaron y toqué mi primer semestre y luego de que toqué fue que me enteré que eso era como un asunto de de que no todo el mundo puede tocar y tú sabes como que hay que aplicar y que si es que y yo dije ah pero yo no sabía que eso era así eh y así me he mantenido tú sabes tratando de ser excelente en todo lo que hago también he tenido la tuve el privilegio de recibir el premio en el departamento de guitarra eh dos veces dos veces consecutivas gracias y nada y ese tipo de cosas yo se la mantengo ahí a Michelle cada vez que le hablo mira mira estamos haciendo esto para que él sepa que estamos aquí tratando de aprovechar esa oportunidad al máximo tú sabes y yo creo que que así es que hay que hacer o sea hay que aprovechar las oportunidades y saber hacer todo eh de la mejor forma posible eso es así eh y es y es vamos a decir una eh un factor en común o un criterio en común que que tiene como tú explicaba el hecho de y no necesariamente pero tiene mucho que ver el hecho de tú salir cuando tú mencionabas anteriormente de que se te abre un poquito la mente yo creo que esa es una de las de las mayores cosas que te aporta el hecho de tú encontrarte en otro en un espacio diferente a tu país el hecho de tú entender de dar todo lo mejor posible porque eh desde esa incertidumbre que tú tenías para entrar al conservatorio ya tú estás en un plano en el que tú vamos a decir tú entiendes si yo puedo hacer tal cosa si yo puedo aplicar tal cosa y eso vamos a decir eso define mucho el hecho de de cómo va a seguir tu carrera y ya entrando a un plano más eh profesional eh fuera vamos a decir de lo que es la academia eh cuáles fueron o cuáles han sido esos esos espacios en los que tú has podido tocar o en los cuales se han podido eh tocar tus tus afreglos que tú pudieras mencionar bueno eh y puede ser desde aquí desde cuando estábamos aquí que se tocó se tocaron muchas cosas vamos a decir fuera del ámbito del conservatorio si eh no si cuando yo estaba allá en Santo Domingo yo empecé un proyecto eh que se llama el Diego Reyes Project eh en donde yo yo simplemente quería tú sabes tocar mi música entonces armé un grupo eh y empezamos yo empecé a componer y a tocar mi música y antes de venir hice algunos tres conciertos eh lo hice uno lo hice en la espiral el otro lo hice en en el fiesta eh también hice algunos lives pero cuando llegué aquí tú sabes traté de 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 seguir con el proyecto eh pero el asunto es que aquí quizá no pude encontrar el tiempo de de encontrar de seguir con el mismo grupo y con el mismo asunto entonces me enfoqué más en 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 tratar entonces de de tú sabes enfocarme más en los estudios eh tratar de superar eh alguna cosa que que tengo que superar en el instrumento y y tratar de subir de nivel y agarrar todo el conocimiento que pueda si he participado aquí en 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 varios conciertos eh uno de esos el que te mencioné es el showcase de de guitarra y también he participado en recitales de de compañeros de aquí en la universidad pero también he tratado de de empezar un en el camino de las redes sociales el asunto de tú sabes de instagram youtube y ese tipo de cosas eh porque hoy día ese tipo de cosas son muy importantes tú sabes eso es como la carta de presentación de de cualquier músico entonces si yo a cada rato eh participo en conciertos y recitales de aquí mismo de compañeros de la universidad eh pero no he no he seguido eh con mi proyecto personal hasta ahora tengo si tengo eh tengo planes de de empezar a grabar un un EP un pequeño álbum eh de hecho este semestre quiero empezar con la grabación eh si tuve el lanzamiento de un sencillo el año pasado eh que fue durante la pandemia fue un proceso interesante porque la grabación de la música fue todo eh online cada quien grabó de su casa eh por noi el baterita el grabó la batería en Nueva York José Ignacio grabó el carnet en su casa José Abner grabó el bajo y yo grabé desde mi casa y José Abner luego cogió todo y él mismo él fue el productor y él fue el ingeniero y él mezcló y materializó todo y hicimos un release así todo online claro y vamos a decir ya ahí eh estamos como ya ya que estamos girando la curva final de este de este especial para mi especial por el hecho de que eh como hablaba o como he hablado con otros colegas pero contigo en el tema de que todo este transcurso aunque hayamos estado en en departamentos diferentes coincidimos muchas cosas como el tema de la resband y eso ahí vamos a decir uno creció junto claro ver eh y cuando llega la noticia de la de la Michelle Camilo fue fue una alegría inmensa por el hecho de que uno uno entiende de que se evidencia el trabajo eh ese tipo de premio eh no son premios de la suerte sino que evidencia eh un trabajo realizado que aunque tú mencionabas de que eh ya cuando te decidiste eh agarrarte lo que tenía pero significa de que lo que tenía estaba bien trabajado y ese vamos a decir y esa es la la mentalidad a la que se debe aspirar a que siempre estar al nivel para que cuando lleguen los momentos sean para mañana o sea para dentro de un año se pueda eh salir airoso de ese vamos a decir de lo que se nos presente y ya que tú mencionabas el el tema de que tienes la intención eh o ya vas a comenzar los proyectos del EP como un eh proyecto digamos a mediano a mediano plazo para poder ponerle un tiempo ¿cuáles son esos otros proyectos además de concluir Berklee y de eh grabar tu EP que tienes en mente alrededor de tu carrera como músico? Sí eh bueno cuando yo decidí estudiar esta carrera de yo estoy estudiando eh la carrera que te mencioné contemporáneo en el introduction y también estoy haciendo performance estoy haciendo un dual major ok eh porque siempre eh he tenido la mira ser eh dedicarme al performance tú sabes a la ejecución del instrumento ya sea eh con mi propio grupo eh producir mi propia música y tú sabes lanzarla a las plataformas y eh no sé que giro va a seguir tomando la música con el asunto de los conciertos pero eh siempre me ha gustado y me ha llamado la atención eso de de hacer conciertos y tú sabes como tener mi propio grupo y hacer conciertos eh pero cuando empecé a estudiar esta carrera de producción musical eso es como otro campo de trabajo que se abre totalmente tú sabes el asunto de la producción musical eh no me veo no no creo que vaya a ser una persona de estar metido en un estudio de grabación necesariamente pero sí produciendo música eh eh haciendo arreglos escribiendo música eh para otras personas y para mí también eh también arreglo para medios de tú sabes música para media eh he estudiado eh esta carrera también se orienta mucho a escribir música para para media ya sea para jingle show de televisión o sea como escribir música para encargo eso es otro campo de trabajo y algo que siempre yo he hecho desde que empecé a estudiar música y me encanta o sea me gusta demasiado y creo que también me voy a dedicar a eso porque yo creo que el músico como que en esta época no puede hacer una sola cosa tú sabes yo no puedo así que me voy a dedicar y ahí tú vamos a decir perdona que te interrumpa y ahí tú lo lo pones vamos a decir bien explícito en esta época el hecho de que pensemos debemos de pensar como músicos de esta época y ya el músico de esta época como tú mencionas no puede encasillarse ni puede asumir de que va a hacer una cosa en específico porque el hecho de que vamos a decir en países como nosotros asociamos la palabra músico solamente con el ejecutante desde mi punto de vista yo lo veo errado porque músico significa que dentro de este campo del conocimiento podemos hacer muchas cosas y una y una de las tantas vamos a decir alguien yo leí alguna publicación por ahí que decía que ya el hecho de ser ejecutante hay que verlo como parte de un espectro más ampliado como solo una parte no por encima de todo eso porque es verdad todos conocemos la música por un instrumento claro ya eso nos expande vamos a decir el camino hacia otras áreas como tú tú mencionas para media yo hace unos días me vamos a decir me dio una vamos a decir me sorprendió mucho y me alegre bastante ver que uno de nuestros compañeros David Lockhart está trabajando para música de videojuego y ahí tú dices como que señor ya 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 la música por ejemplo mira tú estás diciendo estás haciendo un dual mayor dígase performance ok pero ya también está el contemporary writing and production significa que el campo del conocimiento está expandido claro claro no eso es así o sea en esta época aún no se pueden casillar como tú dices hay que estar abierto a muchas posibilidades te decía que algo que siempre me ha llamado la atención en el asunto de la enseñanza también siempre he dado clases desde que yo creo que que todo el que estudia música ya se ha tocado con eso de dar clases en un momento pero como que eso es algo que a mí me gusta mucho dar clases y siempre me he mantenido dando clases siempre tengo un alumno siempre estoy dando clases a alguien y el asunto de la enseñanza es algo también que yo yo me veo haciendo luego que tú sabes termine de estudiar y eso siempre me veo como enseñando ya sea en una institución o dando clases particulares etc etc excelente excelente Diego yo creo que hemos vamos a decir abordado todo lo que es tu trayectoria desde ese ese joven que escuchaba disco con su padre y entró a la a la banda de su iglesia y no tenía vamos a decir esa seguridad de que podía entrar al conservatorio hasta este joven que ya está pensando en en proyectos y en un tema de espacios que impactan porque el el hecho de que vamos a decir esté muy presente en ti la música en vivo que tiene un valor muy adicional esa experiencia y y yo vamos a decir he visto siempre que tú tú fuiste o sigue siendo muy ávido del hecho de asistir y de escuchar mucha música en vivo por ejemplo todo el concierto que que tú tenías la disponibilidad y que coincidíamos ahí tú estabas en primera fila y también el hecho de seguir eh eh vamos a decir impactando por el tema de la educación es para mí un testimonio claro de de cuáles son las cosas que realmente debemos de de buscar cuando entramos a a cualquier campo del conocimiento en este caso de nosotros como músicos el hecho de poder generar impacto en nuestro alrededor porque eh no es el problema a veces que que mucha gente dice ok tú vas a ser un músico más pero si cada ese cada músico más de ese que dicen un músico más tiene la intención de impactar eh se evidencia la importancia de este campo eh del conocimiento porque por algo eh tenemos la música ya a niveles de doctorado a niveles de 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 especialidades es por un hecho de que tiene un valor eh vamos a decir en 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 términos de conocimiento y el hecho de que tú pienses o que tú tengas como proyectos eh llevar música en vivo y también educar para mí es de valorar bastante porque yo creo que esas son vamos a decir las metas a las que uno como joven porque son metas que no se logran de hoy a mañana pero lo primero es estar claro de que eso es lo que queremos hacer y de verdad que te digo muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y gracias a todo el que estuvo hasta este punto de la entrevista eh conocimos la la trayectoria de Diego Ureña guitarrista eh ya ya podemos comenzar eh a a decir guitarrista educador y productor musical porque el hecho de tu organizar tus conciertos el hecho de tu mantenerte dando clases te adjudican esos títulos y además de que te estas formando para tal y recipiente de la beca Michelle Camilo 2017 muchísimas gracias Diego gracias Ricardo gracias no no gracias a ti gracias también por tener este espacio tú sabes esto es algo muy bueno que tú estás haciendo es algo que tiene un gran impacto eh yo estaba pensando que a mí me hubiera gustado haber escuchado algo como esto cuando yo empecé en el camino de la música porque esto es algo que para aquellos que quizá están indecisos y no saben cómo cómo entrase en el camino de la música o no saben si esto es algo que da seguridad en el pasado tú sabes este tipo de cosas son cosas que ayudan bastante entonces gracias de verdad por dedicarte a hacer esto y por hacer esto con tu tiempo y un privilegio para mí estar aquí muchísimas gracias bueno pues para todo el que llegó hasta este punto esto fue música y juventud con el guitarrista productor y educador musical Diego Ureña muchísimas gracias y pasen feliz resto del día tarde o noche gracias gracias gracias